El Consejo Municipal de Sonzón clausuró el segundo periodo de sesiones ordinarias del presente año. Durante estas sesiones fueron escuchadas varias inquietudes por parte de la comunidad, al igual que se recibieron los informes de algunos secretarios de despacho y entes descentralizados. Escuchamos en el Consejo las intervenciones de varios miembros de la comunidad, entre ellos los afectados por la PETAR, que son varios barrios que están muy preocupados, hay niños enfermos, hay adultos enfermos, a causa de toda esta problemática de olores y de moscos que hay alrededor de la instalación de esta PETAR. Fueron escuchados, el personero los escuchó, se hicieron también compromisos en este sentido. Escuchamos la intervención del gerente de Aguas del Páramo, de la secretaria de Educación, del personero municipal rindiendo su informe que es obligatorio cada año en el mes de mayo. El secretario de Hacienda también estuvo exponiendo la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos. En fin, escuchamos a varios de los secretarios de despacho, no tuvimos inconvenientes en este aspecto. De igual forma fueron debatidos cuatro proyectos de acuerdo, tres de los cuales fueron aprobados en plenaria. Que son las autorizaciones del consejo para hacer traslados en el presupuesto municipal, otro que es para hacer las adiciones en el presupuesto municipal, y pasó en primer debate un proyecto de acuerdo que el señor alcalde presentó para instalar en el Palacio de Gobierno un ascensor encaminado a favorecer las personas de discapacidad. Este proyecto se aprobó en primer debate y tenemos la confianza que la plenaria del consejo lo aprobará en segundo debate, en las sesiones ordinarias del mes de agosto. Las adiciones y los traslados presupuestales es una facultad que constitucionalmente la tiene el consejo municipal, como también lo es aprobar el presupuesto municipal. Como es una facultad del consejo, el señor alcalde le debe pedir al consejo municipal autorización periódica por un periodo no mayor a seis meses para que el consejo lo autorice a hacer estos traslados y estas adiciones. El señor alcalde pues este año ha venido haciéndolo, ya es la segunda vez que le autorizamos los traslados y las adiciones presupuestales. Los traslados deben hacerse dentro de las secciones del presupuesto cuando hay necesidad de aumentar recursos en algún rubro para cubrir una necesidad y sobra en otro de los rubros. Entonces el señor alcalde se ve en la necesidad de hacer esos traslados, igualmente las adiciones cuando hay más recursos que ingresan al municipio, como por ejemplo más impuestos que no se habían presupuestado al inicio del año. El tercer proyecto aprobado por el consejo municipal durante estas sesiones ordinarias es el relacionado con la cesión de un terreno para la construcción de viviendas en el Corregimiento San Miguel.